A nuestra Miss Internacional. Ya conocemos a nuestra Miss Mundo Paraguay, Miss Tierra, a nuestra Virreina Mundo y ahora a Miss Internacional. Sí. Un solo nombre y el nombre que vamos a dar a conocer es de nuestra representante a Miss Internacional. La Reina Saliente entrega la corona y la banda y después nos queda una corona y dos nombres que vamos a conocer. Sí. Cerca de la una de la mañana en todo el país. Nuestra Miss Internacional Paraguay 2022 es... ¡Jazmín de la Sierra! ¡Miss Internacional Paraguay! Fuertes los aplausos para Jazmín. ¡Felicidades! ¡Jazmín de la Sierra! ¡Felicitaciones! Hace entrega de la corona nuestra última Miss Internacional 2021. Y se presenta por primera vez ante el país con la señal de Canal 13 que llega a toda la República, siempre conectados desde el Centro de Convenciones del Paseo de la Galería. ¡Jazmín de la Sierra! ¡Felicidades! Por favor, queremos verla desfilar por primera vez como Miss Internacional Paraguay 2022. Bienvenidos, Jazmín de la Sierra.